Vamos a explicar cómo configurar en un Android para que funcione bien el GPS. La idea es que usemos el Chrome. Abrimos una página, por ejemplo, QR4G.com. Pulsamos estos tres puntitos, damos al botón de la I. Y aquí seleccionamos configuración de sitio web. Tenemos que fijarnos que en permisos pone acceso a ubicación, permitir. El del sonido no hace falta, no es primordial. Pero la aplicación tiene que poner permitir. Bloquear, permitir, la dejamos en permitir. Y con eso nos garantizamos de que se está leyendo la información. GPS.